11 de la mañana 11 minutos en la república argentina bueno una de las noticias de los títulos del fin de semana y que son las son las noticias agradables las noticias que cuando suceden no solamente ponen bien y alegres y contentos a quienes son los protagonistas sino también a la comunidad y cuando la comunidad se pone contenta por algo que una familia recibe o por un premio que una familia saca esto habla de lo bien considerada que está esa familia dentro de la propia sociedad y el fin de semana fue noticia que jorge sebastián resultó ser el ganador de la four rangers 0 kilómetro de la rifa de apadrinando de la edición 2020 de apadrinando y este título puso contento absolutamente a todos y vamos a saludarlo a través de la línea telefónica vamos a charlar un poquito con jorge con marta su señora para conocer cómo están viviendo estos momentos jorge cómo te va buen día ricardo te saluda cómo andás estamos acá estamos entre un poco cómo te podía decir entre nervios y sonrisas llanto es todo un poco bueno me imagino lo que habrá llorado me imagino lo que habrá sido el fin de semana jorge y viste que con la familia acá no te voy a decir que pudimos andar teníamos problemas de coronavírus acá con una verdadiza pero gracias a dios me dieron el alto y pudimos estar todos juntos buenísimo así que bueno gracias a dios todo bien de calor bueno y me pone muy contento escucharte y escucharte bien como te escuché el viernes el mensaje que me mandaste apenas había ganado la camioneta fundamentalmente por todo lo que han pasado este año que ha sido para para ustedes para vos para tu señor para tus hijas tu familia un año durísimo digo no sí sí fue bastante complicado en 2020 y para todo el mundo también seguro seguro en el caso de medio medio complicado todo esto seguro pero bueno no sabemos cuándo vamos a ir jorge lo lo lindo de todo esto digo es pensar en que esto ya está quedando atrás y pensar en lo que viene y pensar en un fin de año distinto y ojalá que que podamos dejar atrás todo esto digo no sí hola sí sí te escucho te escucho te escucho perfecto sí 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 no vamos a que vamos a perdón porque se te cortó el naral dale dale no no hay problema escuchame por el teléfono creo que vamos a salir de todo esto sí sí Dios quiere bueno nosotros te cuento Ricardo dale dale estábamos en un momento medio duro viste y llevo esto así que bueno para sacar las complicaciones que teníamos este nos viene bien es cierto es cierto es cierto este tema digo no porque por ahí uno piensa en el tema salud por ahí la salud la vas mejorando la vas solucionando y después te viene lo económico detrás también no es muy difícil este las enfermedades viste lo que pasa seguro no sabe te cuesta mucho traslado y allá fueron fueron mis tres hijas se turnaban cada 15 días mi señora en un hotel así que se puso difícil todo pero gracias a él llevó esto que ahora nos va a sacar un poco de pozo buenísimo bueno Jorge lo importante cómo estás vos de salud cómo estás contame contale a la gente bien bien Ricardo bien estamos acá bajo viste estilación hogar y bueno algunas otras cositas que son retoques pero bastante bien un agradecimiento agradecimiento a todo todo el personal del hospital municipal intendente que también él se puso al tanto con nosotros después allá en junín que también nos atendió muy bien así que bueno venimos con algunos problemitas pero son problemas este que se forman con la enfermedad viste así que ahora cuesta levantarse un poco pero no estamos respondiendo bien pero despacito no tenés que apurarte Jorge si tenés un montón de tiempo por delante sí 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 ya la vida viste tenemos 67 años voy a cumplir ahora en enero pero sos re joven así que bueno sí vamos a tratar de andar bien aparte digo es un mimo al alma todo este acompañamiento que has tenido no solamente ahora porque lo he lo he lo he seguido durante todo el año de de toda la gente a través de las redes sociales los vecinos los amigos la gente del club la gente de de todo el ámbito de de la ciudad acompañándote y haciendo fuerza para para que salieras adelante todo esto sin dudas te da fuerza y te incentiva a salir adelante sí ha sido bueno nosotros la cantidad de que tenemos y que uno ha sido muy 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 respetuoso en la vida entonces hasta ahora hemos recibido mensajes jugadores de fútbol de todo de todo colores porque Tejeroz Cortino de la Barría de Cuenca de González Moreno puedo nombrar jugadores que hemos jugado en la selección hasta un muchacho de allá de Mendoza nos saluda todos los días Tito Vicente hablar de Badino no quiero ser muchos nombres porque me voy a olvidar de alguien y me van a retar Federico González Pelado Brandi éramos de la selección Jorge Vázquez Jorge Joffre los terrenos de Luján bueno, qué sé yo la cantidad de gente que nos han llamado a los pelo biancos eso éramos jugadores de la selección Jorge con estos nombres estos apellidos que me tiraste nombraste la historia del fútbol de la Liga del Oeste gracias a Dios tuve un orgullo de llevar dos veces a Mar de Plata con ese equipo qué bárbaro yo recuerdo recuerdo aquel año 79 ir con mi papá a la cancha y subirnos arriba de los camiones jaulas del Mito Martínez en la cancha independiente para ver la selección de la Liga del Oeste fuimos a Villegas a ver aquel partido con con talleres de Córdoba yo era muy chico y lo recuerdo eso y realmente íbamos a donde podíamos a donde le alcanzaba el bolsillo mi viejo íbamos a seguirlo y realmente lo recuerdo todo eso ¿sabés lo que encontré los otros días en la casa de mi mamá? encontré una foto que nos hemos sacado con vos con mi hermano Alberto los dos vestidos con la ropa de independiente y vos por supuesto también con la ropa de independiente y siendo muy chicos nosotros no sé yo tendría 3, 4 años y Alberto tendría 8, 9 y y la tengo esta foto en algún momento te voy a hacer una una copia y te la voy a alcanzar bueno te la encargo porque ¿qué porte de jugador tenías? era mi el gordo fue mi ¿cómo se dice? tu mascota mascota el gordo fue mi mascota en la entrada independiente cuando salimos campeón y vistas en el 73 mirá vos entonces yo tenía 3 años es de ahí esa foto sí es cierto es cierto es cierto esto bueno te la voy a te la voy a alcanzar porque bueno es un gran recuerdo que que tenemos y bueno por supuesto que después toda la vida hincha de del rojo pero bueno nada acá tengo acá tengo la contra en casa pero bueno y bueno Jorge a mí también el más grande me salió de Barrio Norte ¿qué voy a hacer? no no ¿y qué voy a hacer? el más grande claro si juega en Barrio Norte y si estuvo jugando llegó a primera y si y si lo vi así que bueno nada es la vida en medio Sebastián claro exacto Jorge bueno ¿dónde estabas el viernes? contame el viernes estábamos acá haciendo la cena porque viste que nosotros yo le explicaba acá al señor que este no no somos de la Roma viste no viste el fuego así pero claro de la Roma no no sé ni lo que subir a ningún caballo este y estábamos por hacer la cena y la llama Jorge Rey a Marta y yo estaba mirando viste cuando le ponían las nenas yo estaba llorando porque lloré la semana pasada lloré toda la semana viste cuando el Diego es muy fanático y lloré toda la semana y estaban poniéndole las nenas las medias a Diego cuando eran chiquitas le ponían florcitas en las medias para cuando iba al estrenamiento de la napa y mirá vos lo que y estaba ladriñando y llama Jorge y atiende Marta y le dice ¿qué estás haciendo Marta? y dice estoy haciendo la cena con Jorge no estás escuchando el sorteo ¿qué sorteo? si me lo habíamos acordado por el sorteo este dice bueno si estás escuchando si no estás escuchando el sorteo sentate si estás parado ¿me escuchás? así que le dice Marta ¿qué? sacamos algo de la rifa de ti y se le dan 11.000 pesos y bueno no va a venir no y se le dan sentate y yo te había explicado qué sacaste sacaron la cameta bueno un descontrol del todo llanto risa de todo así que no se habían acordado del sorteo no no viste porque como uno no 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 si 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 y nos éramos acordados vos sabés qué alegría porque bueno después tuvimos que disculparlo con Don Piri porque no viste que somos del fútbol y no de la dos seguro seguro pero bueno pasa 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 todo pasa y y el sábado a la mañana fue Daniel a entregar esa camioneta o fue el sábado o el viernes a la noche si vino la dejó el mostrario por la tarde la llevaron porque había que llevarla a la ¿cómo es que se llama? a la agencia donde nosotros tenemos que tratar con la agencia claro pero bueno vamos a ver si nos quedamos con algo más chico porque eso para nosotros viste un mantenimiento y todo eso no no el día anterior habíamos vendido el coche Ricardo me lo contaron me lo habían contado esto para para abonar todo lo que queríamos incluso Jorge Rey que no había sido vamos a hacer toda la vida cuando estábamos en Junín Marta había parado dos costas a la rica y nos habló que queríamos hacer a ellos le habló a mí no porque yo no no sabía nada claro y le dijo no 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 quedate tranquila que yo hasta que te la voy a seguir abonando a la rifa hasta que que pase todo así que mira vos acá esa no sabíamos cómo agradecer a Jorge Rey que barro bueno estos son los momentos esto sirve también Jorge para para agradecer esto sirve si 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 una gran cantidad de amigos y amigas que nos han saludado me imagino lo que habrá sido el fin de semana recién hasta ahora estuvimos recibiendo mensajes bueno me dice me dice Jorgelina a través de no sé si la conocés a través de un mensajito gracias a la comunidad entera el mayor premio que podemos tener es poder abrazarlo a mi papá a los que se alegraron que son los que nos ayudaron a rezar decile que su hermana que está en la pampa le mando un abrazo grandote en toai me dice me dice te estás escuchando también si 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 muchas gracias a mi cole que bárbaro bueno Jorge y te levantaste temprano el sábado o no o te quedaste un rato más no no yo tengo que estar este hola si si te escucho tengo que hacer ejercicio a la mañana viene trabajador y de tarde también así que hacemos alguna hora a la mañana otra a la tarde y bueno los movimientos te llevan hay que hacerlo bueno Martita Vieira te manda un fuerte beso y un abrazo con muchas felicitaciones grande amigo de toda la vida del barrio ahí bueno y escucha este buen día amigo me dice decir al gordo que si le sobra algo que me arregle la parrilla así le podemos hacer los asados firma el flaco Juan Ramón Palacio lo conocéis a este lo que puede hacer es venir a la parrilla y hacer algún asado no hay forma no hay forma pero bueno por ahí mirá el flaco me dijeron que es buen cuchara albañil por ahí se le suma el negro Mario que te hace todo el tema de la herrería y te dejan la parrilla hacer un kilómetro entre los dos gran valor el Mario Jorge todo independiente también y si y si Jorge realmente una alegría escucharte y escucharte bien y escucharte sonreír y estar contento y tener mucha mucha fe y mucha esperanza para poder salir adelante en lo que viene así que la vamos sacando la vamos sacando de algún lado sacamos fuerza pero estamos bien estamos bien buenísimo buenísimo por lo menos la recuperación se va haciendo buena me alegra mucho realmente me alegra mucho ¿está Marta por ahí? sí, sí a ver a ver qué dice Marta Ricardo un millón de gracias chau Jorge un abrazo enorme no me saluda a tu hermano a mi mascota sí, sí, sí después te hago llegar la foto bueno, bueno dale, dale después te hago llegar la foto muchísimas gracias muchas gracias a ver, espera, espera me mandan algo que quieren hacerte escuchar a ver escucha esto hola Jorge Jorge te amamos todos tus nietos ¿escuchaste? ah, sí a ver abuelo Jorge te amamos todos tus nietos sí ese es Pedrito abuelo Jorge te amamos todos tus nietos dice y esto es lo mejor que te puede pasar el mejor mensaje que puede haber tenemos una familia bastante unida muy unida gracias a Dios muy bien y bueno en nombre de Dios saludo a todos los nietos también ahora sí ahí está ahí está vamos a ver si charlamos y a tu hermana un gran abrazo también que están todos ahí escuchando también sí, sí, sí aprovechamos y le mandamos un saludo y vamos a charlar dos minutos y medio con Marta si te parece bueno muchas gracias Ricardito chao Jorgito un abrazo chao querido chao bueno ahí estaba Jorge y Sebastián vamos a charlar con Marta con su señora Marta chao de barro es pesado esto sí de la barra brava bueno Marta en realidad en realidad la alegría la recibiste vos por lo que me contaba Jorge la estrella es él pero la alegría la recibiste vos sí no podía no podía hablar mirá todavía estamos afónicos porque me llama Jorge y me dice está sentada le digo le digo estaba preguntando a Jorge y me decía te vamos a llamar así te pagamos lo que te debemos y pero no no dice pero dejá después hablamos de eso dice vos estás sentada claro cuando me dijo una segunda vez yo le digo acá me decía quiero 100 de pires no dice la camioneta nada ahí gritaba lo abrazaba el gorro y él me decía llorando me decía mamá qué pasa mamá por favor por qué lloras me decía y le decía la camioneta la camioneta no me chale otra cosa y son esas lágrimas de que uno quiere llorar digo no las lágrimas de felicidad estas algo que tenés adentro que querés priorizar desde hace mucho y muchas veces por no dar una tristeza que tenés al lado o a tus hijas uno las tiene y bueno y salen en ese momento sin duda sin duda yo le decía le decía Jorge que ha sido un año tan duro para ustedes pero a la vez tan positivo en el tema de que tanta y tanta gente los ha acompañado de una forma o de otra tenés razón tenés razón yo siempre rescato soy una persona que me gusta rescatar lo bueno que te queda de todo lo malo y hicimos muchos amigos ahí en Junín de mujeres y chicas y familias que estaban en el mismo trance que nosotros y nos quedó una amistad con el señor del hotel que uno no lo puede no lo puede pagar con nada Ricardo con nada el trato de las chicas acá en el hospital el trato mismo de la gente en la calle yo no sé si es tan solidaria ahí en Junín está Marita Maciusi está el chico de ¿cómo es papá? el que jugaba como no me salió el cabalín Alfredo Cabalín que se ofrecieron ofertarte departamentos como acá nos ofertó Liliana Cucurul vos eso no lo pagás con nada es un gusto que te da la vida de saber están todos al lado tuyo entonces para largo el poder agradecer a todos sin dudas pero bueno yo le decía a Jorge a no apurarse a hacer la recuperación tranquilo tiene mucho por delante tiene el amor de su familia tiene el amor de sus vecinos el acompañamiento de la comunidad y esto no se paga con nada como decís vos ¿no? no, no es así mirá el sábado recibí un un mensaje de una persona no un mensaje me llamaba el teléfono Marta Marta soy Hugo soy Hugo nosotros el único Hugo que conocemos que tenemos contactos con Hugo en el Uber un señor que estuvo trabajando en el banco Pampa y digo no, no dice Hugo el zapatero ah Hugo Vicente dice te juro Martita te juro dice que todavía estoy llorando dice vos no sabes la alegría que me dio y yo creo que en ese mensaje ejemplifica todos los mensajes de todas las personas de lo que fue de lo que fue sin dudas sin dudas creo que todos sintieron como que se los habían sacado ellos o sea se algraron con la alegría nuestra eso sí eso sí y cuando la comunidad se alegra por una familia que ha tenido una suerte una alegría como la que tuvieron ustedes habla de lo bien que esa familia está conceptuada dentro de la de la comunidad y de lo bien que ha hecho por la comunidad sí no sé si nosotros habremos hecho lo único que sé es que nos hemos forjado bien y que a nuestras hijas siempre y a los nietos es lo que le inculcamos que sean personas de bien que no peleen que sean amables que sean educados que no falten educación y bueno no sé si sabrás que también este año nos premió con que nos dijeron que vamos a ser bisabuelos así que te parece poco que 2020 fue muy triste por muchos lados porque Jorge pierde su hermano es cierto fue muy difícil fue muy difícil darle la noticia porque tenía que ir preparándolo de a poco y bueno yo siempre le dije la verdad nunca le mentí siempre fui con la verdad así que es doloroso pero bueno uno tiene que ser realista tal cual tal cual pero bueno hay que tener fe esperanza y saber que siempre como le decía hoy detrás de una mala detrás de muchas malas viene una buena muchas buenas así que ¿te parece que fue buena esta? es así es así es así Marta realmente un gusto una alegría se lo dije a Jorge el día viernes apenas conocí que había sido él el ganador que les mandé un mensaje y demás y realmente lo que me pasó a mí es como decís vos le ha pasado a todo el mundo la alegría el ponerse contento por algo que le sucede a una familia que realmente lo necesitaba así que nada sí la verdad que sí bueno Ricardo agradecerle a todos a todos por los mensajes por por haberse acordado de nosotros pero te aclaro que también esta gente que hoy se acordó en las buenas también estuvo en las malas si me pongo a nombrarte a todos qué sé yo por ahí teco me olvido de alguno pero todos saben que nosotros sabemos que estuvieron con nosotros en los rezos en las plegarias en una prendida de velas en todo en todo y eso es lo más importante sentir el acompañamiento cuando lo necesitas porque después viste cuando estamos en las buenas somos todos amigos del campeón pero acá el ejemplo fue distinto estuvieron primero en la mala y ahora están en las buenas sin dudas sin duda que es así Marta gracias gracias que tengan la mejor de las semanas y el mejor fin de año posible toda la familia y por supuesto abrazo abrazo Jorge bueno gracias a vos querido y también para ustedes y para toda la comunidad que podamos olvidarnos pronto de este 2020 que la verdad que nos marca a todos pero bueno siempre hay una buena hay que mirar el lado positivo de las cosas así es así es gracias chau chau otro para ustedes un beso a tu señora que tuve unos días de alumna gracias gracias hasta luego hasta luego bueno ahí estaba Marta la señora de Jorge Sebastián y pasaba también de Jorge en vivo en la mañana de la radio una nota que queríamos hacer una nota que vale como para arrancar la semana en positivo como para arrancar la semana bien arriba estas son las notas que a uno lo ponen bien